¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tic-toc, tic-toc Y no la verás seguir Tic-toc, tic-toc No esperes, tenga piedad Tic-toc, tic-toc Jure que ibas a paquear Ayer te brindé mi mano sin dudar Ayer te tiré una soga sin pensar Que en mi volación te ibas a cagar Y a mis espaldas no entere que hablas De robos y furros Esta vida está llena, no pienso pagarte con la misma moneda Guardando disculpas que ya no me espera Maldiste mi mano, vaca De la que me dio Tic-toc, tic-toc Mi revancha ya está crua Tic-toc, tic-toc Y no la verás seguir Tic-toc, tic-toc No esperes, tenga piedad Tic-toc, tic-toc Jure que ibas a pa' yo Tic-toc Y hoy vuelve suplicando mi perdón Pero ya es tarde La herida que abriste no cero Y no podrás Retenerme ya Esta vez llegó la hora de variar Por tu traición La herida que abriste no cero 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 Gracias por ver el video.